Hoy me vine a dar una vuelta a Hilo Vasco. Ese es el parque central de Hilo Vasco, doctor Enrique Hoyos. ¿Cómo le dicen a los de Hilo Vasco? No le dicen hilo vasquiense, le dicen los muñequeros. Porque recuerden que aquí hacen todo tipo de variedad de artesanías. Un día normal en el parque, muchas personas vienen aquí a sentarse, a disfrutar de la mañana, a escuchar los pájaros. A platicar, a leer. Este es el parque central de Hilo Vasco y un ambiente de tranquilidad. Aquí hay un kiosco. Es el famoso kiosco, allá está la fuente. Las fiestas patronales de Hilo Vasco se celebran del 20 al 29 de septiembre en honor al patrono San Miguel Arcángel. Y si quieren venir a Hilo Vasco y si no tienen autopóvil, transporte propio, pueden hacerlo en bus. El bus sale de la terminal Nueva Amanecer. La ruta es la ruta 111 de Hilo Vasco a San Salvador. Y vale tres coras el pasaje, 75 centavos. El transporte de Hilo Vasco a San Salvador y viceversa. Recuerden, la terminal se llama Nueva Amanecer. La barra está ubicada en Soyapango, sobre el boulevard del Ejército Nacional. Recuerden, bus 111. Es bus, la deje exactamente aquí en el parque. Aquí vemos una de las calles principales. Vemos bastante comercio. Hay basurero, está bien limpio. Ahí es un bus. Hay un chucho. Siempre sale un chucho en mis videos. Es toda la vida. Los pájaros, las personas vienen aquí a ofrecer sus diferentes productos. El poste tiene un montón de papeles pegados ahí. Ese bus es de la 529. Viaja de Hilo Vasco a San Zuntepeque y viceversa. Aquí estoy en pleno parque central. Vemos bastantes personas con sombrero. Porque recuerden que aquí viene, de todos los canales de alrededor, vienen aquí a Hilo Vasco. A comprar mercadería. Unos para ir a vender allá. Y otros porque vienen aquí a comprar para su hogar, verdad. La canasta básica. Entonces hay bastantes personas con sombrero. Con su machete. Hace un poquito de un hombre que ve allá con caballo y todo. Mira, hay juegos para los niños. Ahí vemos a la izquierda un tobogán. Otro chucho. Miren, están podando. Los palos, ahí se ven bastantes ojeros abajo. Allá están podando. Bastante gente que anda en bicicleta. Este es Hilo Vasco en el departamento de Cabañas, El Salvador. Aquí trae muchos recuerdos. Las personas andan con sombrero, con su machete. Con su corvo en su funda, verdad. Vienen a platicar con sus amigos. Vienen de los cantones a la edad de años. Miren estas casas de tres pisos. Estos son almacenes. Venta de electrodomésticos. Habíamos una farmacia. Esa es la alcaldía municipal. La que está a la derecha. Con parqueo. Aquí vemos otro chucho dormido. Aquí lo que abundan sí son mototaxis. Aquí hay varios mototaxis. Aquí vemos los juegos para los niños. Al lado izquierdo. Para que vengan a disfrutar y a divertirse un rato los niños. Al fondo está el kiojo. Ahí vemos las palomas. Al fondo está la iglesia. Aquí hay un cajero Bitcoin también. Ese es el parque central de Hilo Vasco. Ese es un poco de nuestros pueblos vivos aquí en El Salvador. En Hilo Vasco Cabañas. Están las letras Hilo Vasco. Hemos llegado al final de este video. Nos vemos hasta el próximo video. Hilo Vasco Cabañas.